Las ciudades de cuentacuentos son Argentina, México, Colombia, España por diferencia de la llamada, Estados Unidos, los 50 países. Si les pide a todos ellos, tienen que rellenar una ficha, los campos obligatorios, el documento artístico, el publicio, las publicaciones, si tienen vídeos en Youtube, el nombre de los espectáculos, y luego ya es obligatorio el email para conseguir contacto. De hecho hay dos páginas, dos formularios, uno, para narradores, que se quiera tarde alta, la web está en dos idiomas, en inglés y en español. Y luego un formulario para directores de festivales internacionales de cuentacuentos. El trabajo va a ser interpretar, difundir, promover la lectura, promover la oralidad, y el trabajo de oralidad en los cuentacuentos es un trabajo de interculturalidad. De repente ver a otro narrador contar el mismo cuento como una versión de origen mexicano, y luego escucharlo en Argentina y eso. Bueno, me hace gracia, ¿no? Pero por otro lado veo que son cuentos universales. ¿Yo qué iba a saber que no le gustaban la sopa? El caso es que la niña, cuando vio la sopa... Mira bonita, cómete la sopa, que está muy rica, que te va a alimentar mucho la sopa, abre la boca, venga, vamos, cómetela. Yo siempre lo comparo con cuando cuentas, por ejemplo, un día que te haces, ¿no? Encuentras un viaje y no memorizas todo lo que vas haciendo en el viaje, ni a la edición que te haces estar, ni... No, es una historia que, como la has vivido, pues luego la puedes contar por muchas veces. Y cada vez es distinta, ¿no? Porque incorporas una cosa nueva, y hacer las otras... En un momento dado, tú puedes cambiar, depende de cómo pasar al público, y como lo memorizas el texto, el narrador lo memoriza en un gran texto, pues siempre puedes improvisar e incorporar cosas nuevas. ¿Hay más festivales aquí en Canarias que en el resto de la que no es más fácil? Ya desde hace mucho ha existido el Festival de Losíos, el Festival de Agüímez en Gran Canaria, y luego los festivales un poco más pequeños, pero que ya no están funcionando, donde la biblioteca pública es el de Las Palmas, el de El Saundal de aquí, que se hace en Canarias... Es decir, siempre ha habido, en proporción, bastante nuevas actividades. Y debe ser que también para los narradores hispanoamericanos nos resulta un poco más fácil, no sé, es más amigable, es más honestoso Canarias. Acabamos de empezar tan hace poquito, y además estamos un poco desbordados, porque no esperábamos que tener tanto éxito, y que la gente de repente empezara a consultarnos, a enviarnos mails... Bueno, directamente estamos atidados.